¡Holi! Hoy os traigo un nuevo vídeo y espero que lo disfrutéis. En este haul vengo con un montón de prendas de... bueno, un montón. Creo que son cuatro, ¿vale? Pero bueno, vengo con un haul o un mini haul de la web de Zalando. Zalando, para los que no lo conozcáis, es una tienda online, multimarca, aunque también tiene marca propia. Y bueno, yo la verdad es que compro bastante porque sacan bastantes promociones, aunque bueno, yo no he visto mucho bombo en YouTube de esta tienda y la verdad es que hay muchísimas marcas, todas las marcas conocidas. Y luego hay marcas un poquito más low cost, que son las suyas propias y tal. Pues a mí es una web que me gusta bastante. Entonces, bueno, he hecho un pedido de estos tres vestidos y unas sandalias. Hay un fail muy grande. Pero bueno, ya estaba teniendo yo mucha suerte con los hauls, que todas las prendas me habían gustado mucho. Pero la suerte no es eterna, así que en este haul hay una prenda que... que ni me gusta ni me vale. Ninguna de las dos cosas, luego os la enseño. Y juzgáis por vosotros mismos. Pues lo que os decía, que en esta web podéis encontrar bastantes marcas, marcas conocidas, tipo Geox, tipo Levis, tipo Veromoda. Hay muchísimas, muchísimas marcas. Está Corte Fiel, Women's Secret, hay muchísimas marcas. Pero bueno, también hay muchísimas promociones y muchas rebajas. Y bueno, para que lo sepáis, cuando hacen rebajas, que lo ponen todo en muchísimos artículos al 50%, los últimos días te añaden un 15% extra sobre los artículos ya rebajados. Y ahí es cuando Jara se mete y pica. Así que nada, espero que disfrutéis con estos cuatro vestidos, o tres, ya no me acuerdo. Y a ver qué opináis. Bueno, empiezo con el que llevo puesto, ¿vale? Este vestido es muy pegadito, es muy elástico. Tiene una textura, yo para mí, creo que nunca la había visto, esta textura en ninguna prenda. Es suave, 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 pero tiene como la piel del melocotón que tiene como unos pelitos que le hacen más suave aún. Es que estaría todo el rato sobándome. Suena muy mal, pero es que tiene una textura divina. Muy gustosa, muy gustosa. También mezcla varias tendencias de esta primavera, como es el corte en la cintura, el cutout y el estampado geométrico. Vale, pero bueno, aparte de las tendencias, es un vestido a mí que me encanta, es un corte que me gusta, yo no le tengo miedo a la ropa pegada, todo lo contrario, me parece que me estiliza bastante. Y bueno, para las que no os sintáis tan cómoda porque penséis que os puede marcar o lo que sea, pues siempre os podéis poner alguna prenda de lencería moldeadora que a veces funciona y hace bastantes milagritos. Pero bueno, ya aparte de todo eso, el vestido es súper bonito, tiene forro, tiene un forrito blanco y luego lo que es el vestido, tiene un corte skate, sí, es un corte skate que se ciñe hasta la cintura y luego tiene un poquito de vuelo, no mucho, pero un poquito de vuelo. No como los vestidos de Zara que os enseñé en el vídeo anterior, que si no lo has visto te lo dejo por aquí para que pases a verlo porque hay unos vestidos preciosos esta temporada. Y bueno, este vestido me gusta bastante como me queda. Me queda pegadito, pero bueno, no agobia. Es un elástico cómodo. No es el típico elástico que te deja ahí súper ceñida. No, es un elástico cómodo. Y bueno, el tema del pecho. Este fruncidito es real. O sea, según tengáis o el sujetador que llevéis o vuestra forma del pecho, lo podéis fruncir más o deshacer el nudito que lleva abajo y estirarlo un poquito más. Incluso deshacer el fruncido. Pero bueno, un poquito de fruncido siempre deja ver la apertura que tiene la cintura y queda mucho más gracioso. Pero bueno, eso ya a gustos. Así que nada, seguramente estéis viendo las imágenes a ver qué me decís, si os gusta o no os gusta. Pero este desde luego ha sido un acierto. Muy bonito, me gusta. El siguiente vestido que os voy a enseñar es el fail. Realmente no sé en qué estaba pensando cuando pedí este vestido. Seguramente vi el precio y dije, mira, por el precio que tiene me arriesgo. Porque si no, no tiene explicación. Ah, se me ha olvidado deciros que este vestido es de la marca Hollister y la talla, pues no me acuerdo pero seguramente lo habéis visto en una etiqueta en el cachito de vídeo anterior. Vale. El vestido en cuestión es este. Es un vestido muy clásico que no cubre ninguna de las tendencias que hay ahora. pero bueno, es un vestido atemporal que yo lo llevo viendo, no sé, 20 años. Pero bueno, me apetecía tener uno de este estilo sin mangas, de tela, no estira absolutamente nada y luego tiene pues aquí los volantitos hasta el final del vestido. ¿Vale? El volantito llega hasta abajo. Este es de la marca Evening. Vaya, como refleja. Y la talla XL. Y el precio pues ya os lo dejaré por ahí en una etiqueta en el vídeo. A ver. Ah, bueno, el cierre por detrás en la espalda pues tiene tres botoncitos para facilitar que metas la cabeza y tal. A ver, partimos de la base con este vestido que no es mi talla. Me queda pequeño. Estoy embutida. Estoy incómoda. No estira y no... Porque además es que tiene el típico forro asesino que viene... A ver, ¿dónde está? Aquí. Viene cosido a lo que es la tela del vestido y aún así ¿veis la transparencia? Pero bueno, el tema de la tela no me importa no me importa mucho pero este color ¿qué significa este color? No es marrón no es gris es un topo raro raruno es un color que a mí en concreto me apaga muchísimo la piel. Vamos a olvidarnos de que estoy embutidísima y que no me queda bien porque no es mi talla pero aparte el color ¿en qué estaba yo pensando cuando pedí este vestido? Me queda fatal. Pongamos que adelgazo no sé 10 kilos para que me quede holgadito que es como suele quedar un poco bien este tipo de vestidos no me lo pondría tampoco es que este color es horroroso no es ni preveral ni otoñal ni... yo no di crédito en qué estaba pensando pero bueno de largo está bien y aún me quedo con las ganas de tener un vestido de este corte ¿vale? en algún sitio lo encontraré pero no es este vestido el siguiente vestido es un vestido azul súper bonito este tono de azul me encanta y bueno es de... es bastante gordito o sea no es de verano aunque sea un vestido y bueno es un vestido camisero como podéis ver en las imágenes tiene el fruncidito aquí en el pecho que también se está llevando muchísimo y tiene botones hasta abajo ¿vale? los botones son todos de verdad realmente te lo puedes poner metiéndotelo por la cabeza o desabrochándolo todo a mí me gusta que los vestidos camiseros tengan el botón hasta arriba porque es que he visto vestidos camiseros que se quedan en el botón en este por ejemplo y todo lo demás camisero pero Mao a mí no yo prefiero que tengan botón hasta arriba si es cuello Mao es cuello Mao y si es camisero botón hasta arriba no me mezcles porque no queda bien así que bueno tiene un elástico muy muy cómodo realmente no te aprieta nada y es la talla vamos a ver espera a ver qué marca es esto vale es la marca Glamorous y es la talla 46 o la talla 18 en otro tallaje y bueno dentro de que me queda ceñido porque es un vestido ceñido yo este vestido aunque lo pidiera tres tallas más pues no quedaría bonito este tipo de vestidos es para que te quede ceñido que no te gusta la ropa ceñido no te compres este tipo de vestidos bajo mi punto de vista claro yo no le tengo miedo a la ropa ceñida me gusta no me importa a ver dentro de que sea tu talla vale no como el otro que era ceñido pero era embutido no es lo mismo ceñido y que te subletee y que te haga un poco te marque la figura a que te quede pequeño este no me queda pequeño este me queda ceñido y bueno me gusta bastante es muy cómodo no es fresquito realmente tiene una tela bastante rígida es para primavera aquí del norte como digo yo es de primavera del norte y y el cuello pues me parece bastante original con las olapas así un poquito más amplias más larguitas y tal y bueno pues yo siempre me lo suelo desabrochar algunos botones me gusta más que se vea un poquito de escote pero también te lo puedes abrochar hasta arriba y te queda bastante bastante gracioso también así que este sí que me gusta ahora os enseño estas sandalias que las habéis visto durante todo el vídeo ya me las he comprado con vistas al verano y bueno como podéis ver son de tacón ancho de unos no sé 5 centímetros 6 no tiene mucho más y son bastante cómodos yo más que esto para el día a día no uso más alto que esto quiero decir de aquí para abajo y bueno son trenzaditos son tipo mules que son los que se llevan ahora estos los tenéis en Zara en un montón de colores y en otras tiendas pues también aunque se lleva muchísimo de plataforma este tipo de zapato de sandalia se sigue llevando está por todas partes estos en concreto como podéis ver están trenzados y tienen no son de piel o sintético vamos son como de ante tienen pelito tienen pelito todo lo que es la trenza y pelito la puntera vale lo del pelito la puntera no sé si me hace mucha gracia porque aquí con la presión de ir caminando pues se te marcan todos los dedazos y al final pues se pone fea esta parte pero bueno y luego todo lo que es el tacón también está forrado del mismo pelito y toda la franja esta la verdad es que están muy monos son muy bonitos son de la marca Elia que yo no la conozco y es la talla el número 41 que es mi número vale estilizan bastante esto te pega con un vaquero con un con un vestido con una faldita la verdad es que yo este tipo de zapatos me los puedo poner un poco con cualquier look menos con ropa deportiva todavía no he llegado a esa tendencia de ponerme la ropa deportiva con sandalias nunca digas nunca pero va a ser difícil que yo me apunte a eso la verdad no me no me congratula demasiado yo mira tengo dos premisas para quien no me conozca que es bueno sois la mayoría porque acabo de empezar el canal tengo dos premisas bastante importantes a la hora de vestirme y una es que la ropa interior es interior va por dentro y otra premisa que tengo es que la ropa deportiva es para hacer deporte no me gusta aunque vayas de sport y vayas cómoda y no vayas a hacer absolutamente nada en todo el día porque estés tirada en tu casa pues a mí lo de ir en chándal pues me bloquea bastante ya llegarán ya llegarán hauls de ropa deportiva si es que los queréis el color me parece que es un color bastante neutro así un beige clarito que a nivel ropa va con cualquier cosa a nivel complementos pues pega tanto con tono dorado como con tono plateado que por cierto este este collarcito os lo enseñé en el hall de Sihín que os lo dejo si queréis en la tarjetita para que le echéis un vistazo porque bueno yo lo puedes poner más largo porque tiene una una cadenita por detrás para ponerlo que te cuelgue o así tipo choker yo el otro día me lo puse que colgara y hoy un poquito más más pegado así que mira a mí me encantan los accesorios y las las cositas los complementos que las puedes usar de diferentes maneras y hasta aquí el vídeo de Zalando espero que os haya gustado las prendas como siempre decirme en comentarios cuál ha sido vuestra vuestra prenda favorita y cuál pensáis que que ha sido mi prenda favorita también incluimos las sandalias o sea pueden ganar las sandalias por encima de los vestidos ya os doy la pista que el vestido color marrón cacota pues ese pues no es mi favorito claramente que no lo digáis porque no es pero entre los otros dos y las sandalias a ver si a ver cuántos de vosotros o cuántas de vosotras acertáis en el vídeo anterior en el hall de que eran que no me acuerdo los vestidos de Zara que se me había olvidado pues lleva muy poquito tiempo publicado y todavía voy a dejarlo algún día más holi pues estoy terminando de editar el vídeo para que lo tengáis hoy para subirlo hoy viernes y bueno le he dejado hasta el último momento el vídeo de los vestidos de Zara para daros el mayor tiempo posible para dejar comentarios y bueno las que habéis acertado que mi vestido favorito era el primero el vestido azul el que yo llevaba puesto muchas gracias a Victoria Fernández a Meri Girado a Paloma García y a Silvia VR os mando un besote enorme y muchísimas gracias por comentarme y por ver mis vídeos un besito y nada muchísimas gracias y a ver si os animáis en este a dejarme más comentarios a interaccionar un poquito más y entre todos pues nos divertimos con las opiniones de todo el mundo pues yo me despido ya por hoy espero que os haya gustado mucho este haul que os he traído que me digáis en comentarios si conocíais Zalando si habéis comprado alguna vez si habéis tenido buena experiencia y bueno todo lo que me queráis contar pues será bienvenido muchos besotes y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao